Estamos en el taller de organería Carlos M. Álvarez, en este caso en la sala de montaje y lo que presenciamos es el montaje en taller de la reconstrucción del órgano de la CEO Nuestra Señora del Alba de Manresa. Como veréis, estamos en pleno proceso de montaje del instrumento previo a la fase final donde se probará ya con la tubería. Se trata de un instrumento de gran envergadura que vamos realizando en el taller por fases. Este instrumento se desmontó en el mes de enero en Manresa. Se trajo y como la intención del proyecto era la reconstrucción por ampliación del instrumento y porque el anterior instrumento ya estaba muy deteriorado, pues todo lo que forma parte de los elementos funcionales, estructurales, son de nueva fábrica. El instrumento hay que diseñarlo a propósito del lugar a donde va, en este caso la CEO de Manresa y este proceso empieza en la oficina, digamos, con los primeros planos, pero inmediatamente que se van obteniendo los primeros planos ya aprobados por la comisión, etcétera, etcétera, pues ya se baja a taller y se empieza el proceso de fábrica. Como ven, por ejemplo, ahora parece todo un puzle, que en realidad lo es, pero es un puzle de cientos y cientos de piezas que tienen que encuadrarse unas con las otras de manera perfecta para que el resultado final sea el óptimo. En este caso, estos son los llamados portavientos, estos son los elementos que se encargan de transmitir todo el sistema de viento desde un punto al otro, desde el punto de partida en el ventilador hasta el punto más lejano en un secreto, en un secretillo. En nuestro taller somos cinco compañeros, cada uno va teniendo diversos tipos de trabajos y diversas labores. En este caso Andrés está preparando ventillas para otro instrumento de tipo barroco que estamos haciendo la reconstrucción. Ahora aquí, en este caso, nuestra compañera Judith está trabajando las pieles para el sistema de aislamiento. Son pieles seleccionadas, es cuero seleccionado de un tipo, tiene que tener una envergadura determinada, un calibre, para poder proporcionar un cierre y un estanco para que no haya escapes de viento por ningún elemento del sistema. Cuando al instrumento se le devuelve a la vida, digamos, ya se perciben los timbres. Cuando ponemos en marcha el ventilador, que ya empieza a emitir sonido, digamos que esta es la parte que más satisfacción nos produce, la que más nos pone los pelos de punta.